Una parte muy importante que el pueblo entienda, el ingreso del sistema médico no está en los hospitales, el ingreso del sistema médico debe comenzar en estos consultorios médicos populares, por allí cuando usted tenga lo que llamaban anteriormente una especie de médico de cama, un médico que se dedique a su comunidad, que sepa las enfermedades, que sepa cuál es la morbilidad de ese pueblo, de esa comunidad, bueno, empezaremos a construir verdaderamente un sistema revolucionario de educación, de salud para el pueblo, para todos los huariqueños, las huariqueñas y por supuesto para todo el pueblo venezolano. Cipsi Huarico, creando conciencia.